Vila de Cants, ahora más net que mai. Hola. ¿Os podría decir qué has lanzado aquí en este container? Ampollas. ¿De plástico? Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias por participar en el Jocnet de Vila de Cants. Merci. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Dana. ¿Qué hacen con los restos que deja el Dana en la calle? Recogerlo con bolsa. Pues a ver, si vais al ayuntamiento con el nombre de vuestro perro, que lo tendréis censado, os dan 600 bolsas por cada usuario. Vale, no, pues no sabéislo. En delianza, ¿a qué es esta bolsa? ¿Vale? Con que son envasos, son las de delianza. Los de plástico. ¿Y de qué colores? El amarillo. Hey, mientras se practica un Jocnet. Chócala. Esto... Esto no. Esto mucho mejor. Esto sí. ¿Usted recicla? Reciclo, sí. Sí. ¿Dónde tira los envases? En el plástico y la basura y otros los patos son para la comida que sobra y todo eso. Muy bien. ¿Y dónde los pone? ¿Fuera o dentro? Hombre, dentro. Dentro. Adentro. Gracias por jugar limpio en Vila de Cants. Yo soy aquí a Gavá también a decir... Muy bien. Pues gracias también por jugar limpio en Gavá. ¿Qué vio aquí usted que ha tirado? Estoy buscando el plástico. Plástico de las películas que es para tirar. Si es para tirar, mejor fícamlo a la de Rebuig. ¿Es verdad que es aquí? Sí, sí, sí. Venga, muchas gracias, ¿eh? Vila de Cants. Practica el Jocnet. ¿Sabe qué estamos haciendo aquí? Haciendo esto para ver cuando se tiran las cosas de la basura en los containers. Le vamos a dar aquí todos los consejos para que sepa usted cómo hacer de Vila de Cants un Vila de Cants mucho más limpio. Pues sí, lo esperamos que todo vaya limpio. Todo para que vaya al container y todo sea Vila de Cants muy limpio. Una pregunta muy rápida. ¿Dónde se tiran las bolsas de basuras? ¿Dentro o fuera? Dentro o afuera no. ¿A qué contribuimos que Vila de Cants sea más limpio? Pio y todo mejor. Buenas tardes. ¿Qué ha lanzado usted? Yo pues una botellita de plástico. ¿En qué contenedor? En el de plástico. ¿De qué color es? Amarillo. Hola, solo una cosa, ¿va a tirar la caja? Sí. ¿Cómo se tiran las cajas? ¿Dobladas? Dobladas. ¿Dobladas? Mira, yo creo que si la doblas te va a entrar mejor. ¿Sí? Sí. ¿Ahora entra? Perfecto. Ei. Bravo, Vila de Cants más limpio. Gràcies por participar. Ciutadans de Vila de Cants, os hem ficat la feina més fàcil. Teniu a 50 punts de Vila de Cants perquè pugueu practicar el joc net. Practica'l per un Vila de Cants més net.